Voy a cantar un corrido para un compa muy sincero Nacido en Acuimantla, Tebehuacán de Guerrero Su nombre es Moisés Cano, su apodo me lo reservó Al cumplir veinte dos años, su camino emprendió Trabajando en Monterrey, su sueño casi cumplió Pero al tener veintiséis, al norte se encaminó Con la ayuda de su padre, cruzó pa' Estados Unidos Buscando un buen futuro y ver sus sueños cumplidos Trabajando en la yarda y también cortando pinos Te gustan mucho los bailes, zapatarle a los guapagos Tomar tequila y cerveza, apostándole a los gallos Y con la familia Cano, ver carreras de caballos Y aquí está su corrido con tu amor De sus amigos, emperador italiense Hasta la Unión Americana viejón A pesar de que la migra muchas veces lo agarró No tuvo miedo de nada, San Juditas lo ayudó En un lugar de Virginia, un buen trabajo encontró Extraña mucho a sus viejos, los que le dieron la vida También a su linda esposa, que herede una hija hermosa Gracias a Dios por mandarle, familia maravillosa Él ha sido un buen amigo y también trabajador Como es un gallo fino, se le nota el espolón No le teme al enemigo, siempre ha sido bien chingón Cuando quiera conocerlo, Moisés vive en Acuimala Es un hombre de palabra, por eso nunca se raga Así le enseño a su padre, Fidencio Cano se llama